Hola a todos y todas, como podéis ver en el título del vídeo, os traigo un haul de lopa Son dos cositas de Primark, una de C&A y unas 5 o 6 de H&M Y bueno, vamos a empezar Lo primero de todo en Primark, me compré este pack de 5 calcetines Que valían 3 euros y bueno, viene este modelo Este de rayas completamente normal Este otro de rayas y estrellitas Luego este también Y este modelo, creo que los podréis ver mejor aquí en la pegatina Luego compré unas bragas short que me hicieron mucha gracia, son estas Valían 2 euros y traía aquí como dos smoothies Y decía Shake It Up Aquí con dos botoncitos Y por detrás es así todo como con smoothies de diferentes formas Bueno, eso es lo de Primark y luego C&A, que hay solo una cosa Me compré una camisa de manga 3 cuartos A ver si la podéis ver Bien, es así con el cuello redondo Pero trae esta abertura aquí, que esto se quita Es así en rojo como podéis ver Trae como, no sé, como estrellitas Manga 3 cuartos como podéis ver Pero lleva como una goma Y luego por detrás es muy sencilla Nada, es así Y esta costaba 19,90 Y bueno, vamos ahora con las cositas de H&M Que las tengo aquí Son poquitas porque tenía ropa de otros años y entonces no me hacía falta Lo primero de todo Que lo cogí porque me hizo muchísima gracia Es una camiseta de manga corta De Mickey Mouse Es así Son todo caras de Mickey Mouse De diferente tipo Es de manga corta de estas que lleva como un dobladillo Aquí lo podéis ver Cuello redondo normal Y por detrás es exactamente igual Y esta costaba 14,99 Había más tallas, eh Creo que desde la S hasta la XL Luego me compré una blusa Todo esto que os estoy enseñando ahora es de H&M Esta blusa Blusón Que es así como Con dibujos tipo étnicos Es esta manguita Que queda como por aquí Para que os hagáis una idea Medio brazo Tiene así el cuello en pico Por detrás es exactamente igual No tiene nada especial Más que tipo étnico Y esta costaba 14,99 Más Otra blusita que me compré A ver que la coloque bien Es esta Así como con Lagartos caimanes Con Manga corta Y trae aquí en el medio Como esta abertura En forma de Corazón con ese lacito Creo que así lo podréis ver bien Por detrás es exactamente igual Y es como muy sueltita Tiene así como Esto abierto por los laterales Y esta costaba 19,99 Más de H&M Compré una camiseta normal Así en un tono gris Esta Pero lo que traía de especial Es que tenía Como estas plumas dibujadas Bastante sueltita Manga corta Como podéis ver Nada Cuello redondo Lo que tiene Es que tenía Esas plumitas dibujadas Y esta costaba 9,99 Más cositas Otra camiseta que me compré Es también así en un tono Como gris clarito Y te había dibujado Como esas flores Como serramo de flores Muy sencilla Manga corta también Cuello redondo Y es por esas flores Que me gustó el diseño Y costaba también 9,99 Y lo último que me compré En H&M Con sujetador Nada Sencillito Total En blanco Podéis verlo aquí De copa lígida Pero sin relleno Que yo con relleno No me gusta Muy sencillito Como podéis ver Y este costaba 14,99 Como podéis ver ahí Y bueno Hasta aquí el vídeo De compras Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribís a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!